antes de aquel arresto que, bueno, fue una cuestión bastante seguida por la comunidad, generó bastante indignación y afortunadamente, bueno, pues te soltaron. Pero cuéntame cómo fue ese proceso antes de caer, porque yo siempre, a mí siempre me ha parecido un poco desproporcionado que por un anuncio en un grupo de WhatsApp hayan terminado encarcelando a ti por meses y, por supuesto, dando la imagen pública y pagando el costo político de tener preso a un artista, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿cómo es posible que la hayan cogido contigo de esa forma? O sea, ¿cómo tú lo ves pasado ya un tiempo, por supuesto, de estos acontecimientos? Bueno, no sé cómo comentártelo, si de manera cronológica, anecdótica, porque es una cosa bastante compleja, voy a tratar de resumirla, ¿no? Pero, nada, yo creo que también lo que sucedía es que yo tenía mucho contacto con gente que estaba dentro de Cuba, tenía muchísima colaboración con muchísimas personas, también ellos parece que tenían los teléfonos de alguna manera operados, ¿no? Trabajaban dentro de los teléfonos, tenían interceptados y tenían bastantes llamadas y mensajes. Yo creo que eso fue una de las cosas que motivó, inclusive, mucho más que la famosa idea de poner cuños en billetes, ¿no? Porque, en definitiva, no era en lo que me insistían a mí en los interrogatorios. Yo me di cuenta, ¿no? Eso fue lo que la gente que estaba afuera, no conocía lo que estaba sucediendo adentro de los interrogatorios, podían decir, esa es básicamente la luz rota que hay del carro que va y el policía te para, yo creo, ¿no? Yo, de alguna manera, me lo imaginaba, ¿no? Había hablado mucho con Camila Lobón y con Caterin. Me imaginaba que algo así podía ocurrir, de corta de detención, interrogatorio, algo así. Pero lo que pasó fue que se excedieron en eso. Ellos, básicamente, me detuvieron, insistían mucho precisamente los contactos que yo tenía con Luis Manuel, con Luis. Nosotros teníamos pensado, entre tantas cosas, era como que básicamente es regrupar, hacer cosas un poco más potentes y algo así ellos lo tomaron un poco como actos ya de desobediencia que iban. Hay una nota por ahí de Cuba Debate que todavía no lo han quitado, ¿no? Donde lo dice todo específicamente. Pero, por supuesto, ellos tenían mensajes de teléfono interceptado y a mí no me iban, según lo que me decían, no me iban a instruir por incitación a delinquir. Ellos decían que era algo así como incitación a la rebelión. Lo que ahora se considera... ¿Cómo se dice ahora en el nuevo Código Penal? Hay una palabra para eso. Se me olvidó ahora. Se me olvidó. Pero bueno. Sedición. Sedición. Estoy traduciendo también en mi mente, ¿no? Sedición. Pero en ese momento existía eso. Incitación a la rebelión. El Código Penal aquel. Y parece que eso era extraño porque era como que un país que promulga la rebelión, citar a rebelarse. Es como que un poco lo mismo, ¿no? Entonces, nada. Ellos insistían en eso, en que yo venía a hacer otras cosas, a que... Después sucedió lo del 11 de julio, mientras yo estaba adentro. Y parece que lo vieron como parte de una especie de conspiración, de un plan donde varios operadores políticos, según ellos, venían a crear células, ¿no? Por todo el país, ¿no? Y yo era como que uno de ellos me insistía en eso. A mí me parecía completamente absurdo, pero en medio de los interrogatorios, esas cosas no te dejan de parecer absurda. Empiezan a parecer ya creíbles hasta para ti mismo, porque tú te das cuenta de que ellos tienen ya una estrategia elaborada, ¿no? Y a partir de esa estrategia elaborada, en los interrogatorios, en las amenazas que te hacen, tú empiezas a componer el guión que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, no tanto de eso fue desproporcionado, pero por otro lado, miraron los elementos para pensar de que era justo exactamente lo que querían hacer. Y básicamente que era hacer, procesarme el cancelamiento, ¿no? Porque también después me empezaron a proponer, y yo lo veía como parte de un juego de tortura psicológica, me empezaron a proponer que yo saliese del país. Y eso fue ya a finales ya de ese proceso. Yo estuve exactamente con ellos 92 días, y 87 exactamente en Villamarista, y me parecía largo, me parecía bastante largo. Yo decía, o me van a dejar aquí un año, o no sé, porque según lo que yo recordaba, en ese momento era muy extenso el tiempo. Yo había conocido de otros casos que habían estado muchísimo menos tiempo en esa unidad, ¿no? En ese técnico, ¿no? Pero cuando yo llegué, estuve cinco días recluido, a partir de la norma esa que había del COVID en playa, ¿no? Y a partir de ahí, yo veía movimientos muy extraños, de motos y todo, yo podía ver desde arriba de un balcón. Y yo me presupuse que algo iba a suceder, porque ya había sucedido también ya lo del 27 de noviembre, yo tenía bastante contacto, había estado colaborando también el 27 de noviembre, cuando sucedió todo, hablaba con mucha gente por teléfono, después se hizo un manifiesto, que para mí me sigue teniendo muchísima relevancia, el manifiesto del 27 de noviembre también colaboré, y puse ahí muchas las oraciones que hay ahí, y estoy súper contento de eso, y siempre lo estaré, ¿no? Pero como todos los que trabajaron ahí, ¿no? En eso, y yo iba con la idea explícita, y eso se había hablado por teléfono, de darle continuidad a todas esas cuestiones. Lo que menos me iba a imaginar yo es que iba a ocurrir algo como el 11 de julio, ¿no? De hecho, cuando yo oí que estaba sucediendo algo, en mi demencia pensé que era algo que había sucedido algo, porque alguien iba a venir, algunos amigos habían protestado afuera, ¿no? Porque yo vi un movimiento, no sé qué, la tensión se sentía ahí, una tensión que es invisible, porque tú no ves nada. Tengan en cuenta que hoy amarista hay que prepararse para la ceguera, ¿no? Hay que prepararse porque tú estás encendado en un espacio de tres metros por veinte aproximadamente, yo lo medía con mis cuartas por dos, y tú lo que oyes, tú tratas de oír, tú tratas de oír qué pasa en ese pasillo, porque es una puerta de metal enchapada en madera. Entonces es como un ejercicio de ciego, un ejercicio de oído. Entonces tú te vas entrando de cosas. También ellos emiten una serie de ruidos rarísimos. Te ponen música infantil por la mañana, o en cualquier horario. Te ponen propaganda política. Cuando se acaban los programas políticos, te la pagan. Entonces son como ruidos, interferencias que van haciendo y que tú no sabes muy bien si son parte de algo que está ocurriendo incidental o es parte de un sistema bien ensamblado. Pero por supuesto que es un sistema ensamblado. Ahí todo está muy bien clínicamente hecho para que tú pierdas la noción de la realidad y para que tú también no sepas explicar que te está ocurriendo algo. La tortura psicológica, la tortura blanca funciona de esa manera. No dejar huellas, no dejar sencillamente una evidencia sobre el tratamiento que dan hacia uno y que los orienta a uno a hacer lo que ellos específicamente quieran. Pero yo creo que sí, que para no hacer una cronología completamente de algo que es tedioso, absolutamente yo creo que tiene que ver con eso, con una serie de cosas que había, informaciones que le habían dado, contactos que yo tenía. Yo si tú quieres, yo creo que se resume en el texto que ellos pusieron aquí. Dice, el pasado 26 de junio a las 9 y 50 de la mañana fue detenido y conducido al Departamento de Elitos contra la Seguridad del Estado el ciudadano cubano James La Bastida Cordoví, quien de manera reiterada ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios. Entre las actividades se encuentra la ejecución de protestas, tomar las calles y realizar acciones similares a las que han ocurrido en países de Europa del Este, con intención provocativa. Paralelamente, orientó a otros contrarrevolucionarios a que crearan una organización de carácter político para enfrentarla a las instituciones del Estado. Esa organización utilizaría como pretexto un supuesto clima de ingobernabilidad para demandar la demisión del gobierno, entre otras propuestas. La Bastida Cordoví se encontraba en el exterior desde donde indicó todas estas acciones provocativas, buscando incrementar el impacto mediático de las actividades que planificaban desarrollar. El detenido ha sido acusado de delito de incitación en el inquire, previsto y penado en el Código Penal vigente, pero por tal razón ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo creo que ahí lo dice todo, porque realmente eso es lo que ellos estaban buscando. Realmente, esa es la lectura que ellos tenían ahí, de entorno a eso iban todas las preguntas. Y también yo era consciente de esto. Yo también tenía un grado de que podía suceder algo como esto, pero no tan grave. Bueno, y nada, muchas cosas más. Ellos también querían deshacerse de varios activistas ligados a mí en ese momento, a propia Caterine Biquet. Insistieron mucho en Carolina Barrero, también recuerdo sobre todo en los interrogatorios. Antánea Brugera también la habían mezclado en eso y mucha gente más. Pero también me insistían mucho en mi relación, sobre todo con Luis Manuel Otero. Esa era parte de lo que ellos insistían en los interrogatorios. y como yo era muy cercano a ellos y no tenía un protagonismo tan alto. Entonces querían ellos buscar razones, entender qué íbamos a hacer, entender qué se planteaba hacer. Yo creo que el resumen era más o menos eso y eso se fue agravando con un 11 de julio en el medio y con mezclar todo esto a acciones que se iban a hacer. Recuerdo que me preguntaron sobre los VPN, sobre una cosa completamente insólita para mí. era como que yo le iba a enseñar a los cubanos qué cosa era un VPN. Yo recuerdo que los VPN ya existían, ya existen los VPN, la gente lo utiliza. Entonces me querían en su demencia de interrogatorios mal hechos, yo creo, me decían como que tú viniste a enseñar a los cubanos qué es un VPN. Sabe que esto es grave. O sea, tú trajiste los VPN como si el VPN fuera una máquina, ¿no? Un aparato físico. Yo decía, pero mira, es que existen ya, ya ellos están ahí y son inalámbricos y entonces era una cosa completamente demencial, ¿no? Y bueno, y como lo quieren las cosas, así como que explicando, yo muchas veces denunciado que han sido los interrogadores, ¿no? Que han estado presentes muchísimas veces, inclusive en televisión nacional, ¿no? Ellos le dicen instructores, pero sí, fue desmedido y créeme que bastante, que bastante, no sé cómo decirlo, pero la cosa era bastante seria, ¿no? Yo creo que la opción que ellos propusieron, que además fue una idea de ellos, yo fui a Cuba, yo fui a Cuba consciente para aquellos que dicen que bueno, que hay que ir, que no sé qué, yo fui a Cuba consciente y además es mi total derecho de ir a Cuba y sobre esto, pero fueron ellos los que me propusieron la salida, o sea, no fue algo voluntario, no fue algo voluntario, oye, los que proponen una salida son los que idean un plan, son los que gestionan todo y son los que, inclusive, en las propias maletas que yo llevé, que llevaba cosas para mi madre, qué sé yo, fueron las mismas que me sacaron de así, llenas, igual como estaban ellos mismos, de hecho, yo no las vi nunca, aparecieron misteriosamente, bueno, yo no las vi, aparecieron misteriosamente, o sea, ellos se encargaron de la aduana, ¿no? Una cosa, hayan habido casos mucho más rocambolescos, pero en definitiva fue un plan que tenían ahí una conspiración y yo lo veo, lo sigo diciendo, fue estrictamente un secuestro. Eso no está contemplado para mí en ninguna lógica de la ley ni mucho menos, un secuestro y la seguridad del Estado, los órganos de seguridad del Estado y la contrainteligencia son organizaciones criminales para mí, no las diferencio para nada en lo que es una organización criminal del Valle del Cauca en Colombia, no sé, las disidencias de la FAL, el LLN, lo que sea, son organizaciones que conspiran para cometer delitos, ¿no? Yo creo que ese es el régimen, ese es el gobierno que tenemos, a mí me gusta ya cada vez más llamarle Junta Militar, cada vez más parece una estructura de Junta Militar que acciona sobre un aparato burocrático que es el partido y demás y demás, pero que no hay luz del instinto o la reacción delictiva de este tipo de organización que hay, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene otra connotación y es parte de otra conversación mucho más extensa, ¿no? Dice por acá Omarito, dice, gran Hamlet, si pasas por Alex, yo invito a la primera cerveza. Ya tú sabes. Tienes una... Estoy tomando una limonada aquí muy buena que venden aquí en Berlín, son expertos en esto, pero... Bueno, dos, o sea, de esto fue hace alrededor de dos años, ¿no Hamlet? Si mal no recuerdo. Dos años después, ¿cómo te sientes al respecto? Hay personas que, por ejemplo, lo he visto a veces cuando son reprimidas o encarceladas, salen y tienen posiciones completamente y no voy a decir frontales porque hay muchas maneras de ser frontal, ¿no? Pero están dispuestos a tirarle la transportada arriba al sistema cubano. Cosas que yo no he visto ninguna evidencia de que una intervención militar resuelva un problema o democratice el país. Vimos Afganistán, vimos Irak, no sé, realmente los problemas a veces que se crean son peores. Pero, ¿cómo tú lo... ¿cómo lo has procesado dos años después? ¿Cómo te sigue representando la lucha por la democracia en Cuba? Algunos puntos creo que lo hemos tocado ya en el programa, pero me gustaría una especie de síntesis, ¿no? De cómo tú ves tu rol en este momento tomando en cuenta bueno, que sabemos lo que ya ellos directamente están dispuestos a hacer, al menos contigo si vas a Cuba, ¿no? Y bueno, lo que pasaste y aprendiste ¿y cómo ves tu activismo en este momento al respecto de Cuba? Últimamente me han preguntado mucho sobre eso y yo creo que tengo una noción una noción que siempre va variando con el paso del tiempo y cómo también va evolucionando o involucionando la situación en Cuba y yo digo mira, yo realmente no pienso mucho en eso, es decir, eso yo no me lo llevo a la cama, ¿no? Pero yo no sé si poder perdonar o no si eso incumbe mi formación como individuo, como sujeto, una estructura moral o algo así, pero yo lo que sí quisiera es que que hubiera justicia. Yo creo que la justicia es la que se debe encargar de poder seleccionar y ver qué puede hacer. Quisiera que hubiera una justicia que fuera bastante transparente en ese sentido y pudiese encargarse de que utilizar a sus resortes, ¿no? Para contra este tipo de individuos que siguen reprimiendo en Cuba. Ahora, la cuestión de lo que yo pudiera pensar o no, eso parte de cómo varía el humor de un ser humano, el humor mío. Algunas veces yo quiero que los lleven bastante bien mal, que estén bien presos, que les echen cadenas perpetuas, otras veces tengo la capacidad de perdonar. Eso tiene que pasar por la emotividad de uno, ¿no? Pero yo sí creo que Cuba necesita y es necesario de que se ponga, que pongan, que funcionen los mecanismos de una llamada justicia transicionada que un día o algo así. Eso sí ya no dependería de mí. Yo quisiera que cuando la gente dice ¿y qué tú crees que le pudieran pasar a los militares? Yo digo, yo realmente eso no es mi responsabilidad. Yo creo que no sería mi responsabilidad, creo que es lo más normal o loable que pudiera pasar. Lo que no sea mi responsabilidad, que sea la responsabilidad de un supuesto futuro ministerio de justicia, de una fiscalía independiente y demás y demás. Y bueno, en el caso de una demanda personal contra un individuo que me torturó a mí psicológicamente, ahí yo sí estaré y por supuesto sí pediré castigo, ¿no? Un castigo que sea proporcional al crimen que se cometió. Pero en cuanto a la situación de Cuba, en general, yo creo que yo le he hablado y lo he pensado mucho, creo que también el tiempo, Cuba cada vez se va destruyendo más, la infraestructura cada vez está más degradada, pero también el tiempo está haciendo que vaya madurando, es una cosa paradójica, ¿no? Pero el tiempo va haciendo, el paso del tiempo que vaya madurando poco a poco también la sociedad civil interna y externa, externa que es muy, muy importante, ¿no? Porque los cambios rápidos, las secuencias extraordinarias, muchas veces históricamente se ha demostrado que son muy contraproducentes al proceso que viene, que es el caso de Comanía, lo hablábamos, ¿no? Es el caso de la propia Revolución Cubana que fue una cosa muy estrepitosa donde sencillamente se trató de llevar en un lapso muy corto un cambio generalizado sobre lo que había sido el régimen anterior y fíjate que los países en Europa del Este que tuvieron una transición mucho más lenta, más pausada, son los que mejor le han ido en su vía política y en su vía económica. Hablo del caso de Polonia y de la República Checa, ¿no? Antiguamente Checolovacia. Y los más desafortunados, los más rápidos las explosiones más rápidas han sido las que peor le han ido. Yo puedo pensar que precisamente fue la propia Rumanía o fueron las propias repúblicas soviéticas incluyendo la propia Federación Rusa que ahí podemos ver el ejemplo, ¿no? O sea, esa historia de estallido social es buena pero después de una acumulación de una historia cívica, ¿no? De todas maneras, como mismo decía yo ahorita sobre un nuevo lenguaje, yo creo que es difícil ya para decir porque es muy difícil repetir los diagnósticos estos que se hacen a partir de lo que sucedió en España de 76 o en Polonia del 88, 89. Creo que habría que pensar maneras nuevas y ahí es donde nosotros tenemos que sacar la inteligencia natural de saber cómo piensa un cubano y qué quiere hacer un cubano en una manera, en una cosa, en un momento X. porque créanme no va a haber ninguna solución al estilo polaco, ninguna solución al estilo español que tienen muchísimas complejidades. Creo que las soluciones si las hay están en la propia historia de Cuba, sobre todo en la historia del siglo XX y las no soluciones también las hay ahí. Yo creo que en ese sentido en vez de muchas veces de debatir mucho sobre esto y perder el tiempo, creo que para algo está la educación y la cultura, ¿no? Para ir ahí y poder aprender un poco de lo que fallamos y de lo que esencialmente somos exitosos. Pero yo sí creo que definitivamente ya existe un espíritu, un espíritu emancipatorio, un espíritu de liberación que cada vez más palpable. Así que...